Me enamoré de ti, beso a beso, la noche apareció y un canto al lado no se confió Beso a beso, me enamoré de ti Me enamoré de ti, beso a beso, hacer el reto de ti Beso a beso, beso a beso, la noche apareció y un canto al lado no se confió Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, a querer el beso aprendí Beso a beso, la noche dun y un canto al lado no se confió Bola, blita, 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 blita... Bola, blita, 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 blita ¡Vamos! ¡Suares! Todos... ¡Pá abajo! ¡Vamos! ¡Ya ha bajado! ¡Vueve el rock! ¡Vueve el rock ahí! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buena! ¡No va! ¡Salima! ¡Chempevine cartera! ¡Páque no se evara! ¡Vamos! 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 ¡Y camina 4 adelante! ¡Camino, camino! ¡1, 2, 3, 4! ¡Y repite, repite, repite! ¡1, 2, 3, 4! ¡Y vámonos al mambo arreglando! ¡1, 2, 3! ¡Y repite! ¡1, 2, 3! ¡Y cha cha cha! ¿Pero qué estás? ¡Sí, sí, sí! ¡1, 2, 3! ¡Ruerta, izquierda! ¡Gire a la izquierda, a la izquierda! ¡Y repite, repite! ¡1, 2, 3! ¡Me ruedas tú! ¡Solo tú! ¡Susis Cruz! ¡1, 2, 3! ¡Quiero bailar! ¡Y repite por qué! Quiero dar un paseo Corre para ahí, ¿eh? Y va a ser adelante ¡Vámonos! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Un, dos, tres! Quiero dar un paseo